¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Doesn't. Dos sílabas. Doesn't. Acentuación en la primera sílaba. Doesn't. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Doesn't. A continuación, un ejemplo en una oración. ¿A ella no le gusta el café? She doesn't like coffee. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. She said, sorry, he's busy man. He didn't have time to meet you. She said, sorry, he's busy man. He didn't have time to meet you. She said, sorry, he's busy man. He didn't have time to meet you. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Dramática Básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.